Grupo de alumnos del Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, presentamente se agredieron al interior de la escuela. Durante la tarde de hoy martes 3 de julio, trascendó información de supuestas agresiones entre grupos estudiantes del Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, dentro de las propias instalaciones de la Casa de Estudios. Cabe señalar que según versiones del agredido y de testigos, fue alrededor de las 3 de la tarde que el presidente de la carrera de ingeniería electromecánica de nombre Irán Dolores Velázquez agredió físicamente a Zahid Márquez, presidente de la carrera de electrónica, al oponerse a sus intenciones de tomar presa al instituto por no ceder a sus peticiones. Por su parte, Zahid Márquez dijo que ya procedió legalmente a denunciar por agresiones los hechos ante el Ministerio Público de Cozoliacaque. debido a los golpes que le provocó Irán Velázquez. Y fui agredido adentro de las instalaciones en la dirección por el ciudadano Irán Dolores, presidente de la carrera de electromecánica. ¿Por qué no te haces? Porque no tengo las mismas ideas que él viene manejando, él solo busca el beneficio propio y no comparto eso. Sí, ya fui a poner ahorita una denuncia por las agresiones que tuve, pues son más que obvias. Y vamos a ver qué pasa. El presidente de electromecánica, llamado Irán, golpeó al presidente de electrónica, Zahid Márquez, debido a un problema de desacuerdo con tomar las instalaciones de la escuela, ya que el estudiante Irán está viendo por sus intereses personales.